Y esta vez, ¿a quién sorprenderemos? ¡Descúbrelo en Domingos de Fiesta! Además, una entrevista con el gran... Yo trato de sentir muchísimo lo que canto. El embrujo de la cumbia, Stannis Mogollón, nos comentará el secreto de sus éxitos. Estaba adolescente, estaba enamorado, hice la canción de El Encantado, se llamaba En Primer Momento. Domingos de Fiesta, este domingo a las 2 de la tarde.